Acabo de apagar mi celular No importa que llamadas me rechaces No importa que no sepa más de ti Para olvidar el daño que me causaste Te fuiste prometiéndome un regreso Te olvidaste sin motivo de mis besos Lo vivido lo dejaste sepultado Nuestro amor lo dejaste destrozado Un perro es mucho más agradecido Por mi gajas él entregará su vida A ti que te entregué mis alegrías Mis años mozos y todas mis fantasías De Guasave, Sinaloa, Itzel y Zárraga La perla de Dios No importa en qué lugar me hayas dejado Tu recuerdo con fuerza me ha levantado No importa el daño que tú me causaste Mi gajas de mi dolor En tu pecho lo llevaste Un perro es mucho más agradecido Por mi gajas él entregará su vida Así que te entregué mis alegrías Mis años mozos y todas mis fantasías Acabo de apagar Mi celular Mi celular Mi celular Y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Qué cruel y despiadado de todo te reías Hoy imploras, cariño, aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, me digas caridad Ya ves que no es lo mismo